Banda criminal del país y prófugo hace seis años. Estamos hablando de Dairo Antonio Usuga, quien fue capturado en un megaoperativo conjunto entre el ejército y la policía colombiana. Las autoridades compararon esta detención con la caída de Pablo Escobar y podría ser uno de los golpes más importantes a la estructura delictual que lidera el Clan del Golfo. Fueron seis años de incesante persecución. Con el objetivo, uno solo, de tener al narcotraficante más buscado de Colombia. Una misión que finalmente culminó hace pocas horas. Dairo Antonio Usuga, más conocido como Otoniel, fue capturado en medio de la tupida selva al norte de Colombia. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar. El operativo, que contó con apoyo satelital de Estados Unidos y Reino Unido, tuvo un despliegue de 500 soldados y más de una veintena de helicópteros. Un policía perdió la vida en medio de los enfrentamientos para dar con el paradero de Otoniel, líder del Clan del Golfo, banda criminal que controla casi la mitad de toda la droga que sale de Colombia. Eso nunca va a cambiar. Ahí mismo aparece otro. Ya ellos tienen su reemplazo. Entonces yo no creo que eso cambie. Después de medio siglo de combate contra el narcotráfico, el país caribeño sigue siendo el principal proveedor mundial de cocaína. Y Estados Unidos, su principal destino. Precisamente ese país ofrecía por el hombre de 50 años una recompensa de 5 millones de dólares. Y es que Otoniel enfrenta cientos de cargos, incluido el tráfico de drogas, homicidios y el reclutamiento de niños. Bueno, no pensar en la posibilidad de entregarme a la justicia. Espérame un momento, Emilio. Te dejo porque aquí está pasando algo raro. A diferencia de Pablo Escobar, Otoniel no ha inspirado series o películas, pero su nombre resuena por las calles de Colombia. En 2017, autoridades realizaron la mayor incautación de cocaína de la historia del país en una sola operación. La organización criminal detrás del delito, la de Otoniel. Y las amenazas no solo han apuntado a las personas. La policía dejó de trabajar con esta pastora alemán que detecta drogas para protegerla luego de que el grupo armado ofreciera una recompensa por su cabeza. Son apenas algunas de las brutales gestiones del hombre que hoy está esposado y que pronto podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Bueno, y hoy, 24 de octubre, celebramos el día...